El tercer episodio de Dumbbell Nankilomotero nos introduce al personaje de Tachibana Satomi, una maestra de historia universal que quiere perder un poco de peso. Su compañera le sugiere que se una al gimnasio Silverman, pero Tachibana Sensei teme encontrarse a alguna alumna o padre de familia debido a la cercanía del gimnasio. Dicho y hecho, en su primer día se topa con Hibiki y Akemi en los vestidores, por lo que se plantea simplemente tomar la clase de prueba antes de marcharse y no volver jamás. Esto por supuesto cambia cuando vea nuestro giga chat Naruso Machio, quien le ocasiona un crush de primera vista a Satomi como a todas las demás chicas y logra que se inscriba de forma permanente en el gimnasio. Y es aquí en donde comienza lo que nos interesa, las primeras enseñanzas fitness de este glorioso episodio. Primero me gusta como de forma sutil, gracias a un par de comentarios de Hibiki y la propia Tachibana, se hace referencia al hecho de que cuando uno es mayor, como en el caso de esta maestra que seguramente le lleva más de 10 años a sus alumnas, la recuperación después del entrenamiento muscular no es tan rápida como cuando uno es más joven. Y además se tiene que cuidar mucho más la técnica y la planificación para evitar lesiones, a las cuales somos mucho más propensos todos conforme nos hacemos más adultos. Satomi menciona que le duele todo el cuerpo debido a que realizó sentadillas, abdominales, flexiones y trabajo de espalda en casa, por lo que Naruso Machio le da otro gran consejo fitness. El truco está en entrenar distintos grupos musculares en distintas sesiones del gimnasio. En mi video de rutina fitness para verte como cualquier personaje de anime, y más en específico en mi video de los 7 pilares del alto rendimiento explicados con monas chinas, hablo sobre esto. La periodización y planificación es fundamental para no solamente progresar con tu entrenamiento muscular, sino poder mantenerlo y convertirlo en un hábito de forma exitosa. Naruso Machio utiliza un ejemplo básico pero efectivo. ¿Qué pasa si nos duelen mucho los tríceps porque quizá el día anterior hicimos una sesión de empuje o push en el gimnasio? ¡Fácil! Podemos entrenar músculos antagonistas como los bíceps. El tutorial de este episodio para el curl de bíceps, por cierto, es excelente. Mencionan absolutamente todo lo que debe contener una buena repetición de curl. Codos pegados al cuerpo y fijos en una misma posición. Utilizar cero impulso para evitar que se pierda la tensión en el bíceps. Movimiento de supinación para agregar aún más tensión. ¡Uf! 10 de 10, Dumbbell Nankilo Moteru enseña mejor el curl de bíceps que 90% de los entrenadores e influencers fitness que andan por ahí. Pero espera, aún hay más. Naruso Machio menciona los fundamentos que Tío Friki Fit les ha repetido una y otra vez en cada video o en cada directo. La clave está en la técnica y en el peso que puedes controlar, no en el peso que puedes cargar. No sirve de nada cargar mucho peso si tu técnica es pésima y ni siquiera estás ocupando el músculo que supuestamente deberías estar entrenando. Así que repite conmigo una vez más. Debemos entrenar con el peso que podamos controlar, no con el peso que podamos cargar. Más adelante se nos revela que Satomi Senpai tiene un hobby que mantiene en secreto. Es una cosplayer, por lo que usa esto como motivación extra para seguir superando sus límites en el gimnasio. Vaya anime de los Ultra God. En el segundo acto del episodio podemos observar a Ayaka, Akemi y Hibiki almorzando juntas. Hibiki revela que como se desvela y se levanta un poco tarde, nunca le da tiempo de desayunar. Así que suele compensar esto con un almuerzo gigantesco y brutal horas después. Akemi procede a darle una lección de nutrición que no está nada mal, pero sí me gustaría matizar ciertos aspectos. Básicamente menciona que cuando nos damos los famosos atracones de comida con el estómago vacío, los niveles de insulina se disparan ocasionando que el cuerpo almacene mucha más grasa de lo normal y subamos de peso. En este humilde canal y en los directos que suelo hacer por Twitch, he mencionado que lo que realmente importa es el balance calórico. Si consumes más calorías de las que requieres al día para mantener tu peso, subirás de peso. Si consumes menos de las que necesitas, bajarás de peso. De hecho, hay muchas personas que practican el ayuno intermitente y les va bastante bien con esta estrategia. Eso depende de cada individuo. A algunas personas les funciona más comer tres veces al día, a otras cinco, a otros una sola vez. El balance calórico es la clave a fin de cuentas. Sin embargo, lo que dice Akemi en esta parte básicamente hace referencia a la sobrecompensación. Es decir, cuando no comes nada en todo el día, entrenas como bestia y terminas tan fatigado y hambriento que tu cuerpo lo compensa consumiendo muchas más calorías de las que hubieras necesitado en un principio y reposando mucho más de lo que hubieras necesitado si simplemente tuvieras una rutina general mejor planificada y balanceada. Es decir, lo contrario a lo que hace Hibiki y por lo cual termina comiendo mal y demás. De hecho, su comida consta básicamente de cosas fritas con un montón de carbohidratos, a diferencia del almuerzo de Akemi, que consta de cosas hervidas mucho más variadas y equilibradas que pueden complementarse con barras o batidos de proteína bajos en calorías. Esto provoca un efecto de mayor saciedad en el cuerpo y así evitas consumir calorías extra a la vez que puedes seguir rindiendo al 100% en tus actividades del día, incluyendo el entrenamiento. La propia Akemi menciona incluso los días o comidas de trampa, en donde puedes permitirte consumir algunas cosas altas en calorías, conocidas como comida chatarra. Algo que yo también he recomendado mucho en el pasado, sobre todo para evitar un estrés mental y corporal innecesario que termina por mermar nuestras ganancias y hábitos a largo plazo. La última parte de este tercer episodio nos muestra que Tachibana Sensei logró perder el peso que necesitaba perder para realizar de forma cómoda su siguiente cosplay. Sin embargo, comienza a preocuparse de que Hibiki y Akemi descubran su hobby cuando se da cuenta de que ellas están en el mismo evento. Sus estudiantes asistieron debido a que Machio las invitó, pues también está haciendo cosplay y termina llevándose toda la atención en una de las escenas que más me han hecho reír en este año. Y por si fuera poco, este Giga Chat nos regala otro tutorial de entrenamiento, esta vez de uno de los reyes absolutos de los ejercicios multiarticulares, el press militar. Aunque este tutorial no me pareció tan completo y preciso como el del curl de bíceps, no está nada mal. Y hablando del tutorial de curl de bíceps, el episodio concluye mostrándote que este popular ejercicio puede realizarse en casa sin problema alguno. Únicamente necesitas una botella llena de agua o piedras o también puedes utilizar una mochila llena de libros o lo que sea. De nuevo, lo importante no es el equipo ni el peso que cargas, es la técnica y dominar el movimiento. Dios mío, qué anime más ultra god. Es el Giga Chat de las monas chinas. Si te gustó esta tercera reseña de Dumbbell Nankilomoteru, recuerda dejar ese like más duro que los bíceps de Naruso Macha. Comenta qué te parecen las enseñanzas fitness de este glorioso anime. Suscríbete si es que aún no lo has hecho ya que es completamente gratis y si está dentro de tus posibilidades, considera convertirte en miembro del canal para ayudarme a traer más contenido relacionado con fitness y monas chinas. Sin nada más que agregar por el momento, nos vemos en el siguiente video y recuerda, el ser humano tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo, así que supera tus límites aquí y ahora. Gracias por ver el video.